Esta situación aquí es que en verdad nos atrapan de novedades en el tocando el tiempo y nuestro servicio de ambulancia está preparado en el cambio de sistema de shift ahora aquí para 22 horas. Los shift están de 8 para 8 y nosotros tenemos 5 ambulancias en cada un shift. Con el pueblo de Uruguay tenemos que atender ahora que hay una emergencia médica, con el número de contactos también hay un costo, también el triaje, ¿cómo está priorizar la emergencia? Sí, el número también es un costo, se puede llamar el 9 de junio para cualquier tipo de emergencia, también podemos llamar el 100, pero nuestra preferencia para el 9 de junio, por el motivo que el 9 de junio hace un filtro más específico para la parte médica. Nosotros esperamos que la gente está consciente del tiempo, nuestra velocidad baja a cero, entonces nos pide de parte de la ambulancia para en el momento, porque nosotros estamos en el shelter en place, si no tenemos nada de hacer el recorrido para quedar casa, para evitar que no tenemos ningún tipo de accidente o accidente. ¿Cómo podemos preparar el equipo de ambulancia para el tiempo aquí? Nosotros tenemos que tener 5 autos en cada un shift. Nosotros tenemos un autos específicamente en San Nicolás para la área arriba, para que si algo pasa cuando no tenemos acceso para arriba, el autos aquí están específicamente para la parte de arriba. Nosotros tenemos cuatro autos y si es necesario, nos tenemos más autos también para arriba. Esto puede depender de la situación del tiempo y dónde está afectando más tanto. Lo cual me tengo visto con la ambulancia, no ayuda a gente con el agua en el casco, gente está en el pánico, ansiedad. ¿Es diferente de la situación del agua durante un tiempo así? Y en el pasado, nosotros tenemos experiencia con gente en el momento en el que está haciendo el agua, está bien malo. Lógicamente, nosotros lo atendemos, pero lo cual es cuatro de las meses, no está trabajo de ambulancia, lo cual nos pide decir para el momento en el que está bien malo, dar la información correcta en el nube de Zoom, para no saber precisamente lo que está pasando. Y si es necesario, en este área, en este área, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Y el día pasado, me acuerdo, la experiencia con Iván está bien, nos ha preparado un día y el día después. Lo cual, la parte de mañana también, pensé que nos ha adaptado los casos para que nos está bien preparado el día después también.